La conclusión que sacamos de este torneo que hemos hecho es muy positiva. Gracias a Dios hemos ido muy bien en todo. Nos logró salir tercero en el campeonato Capi Domínguez, homenaje a Capi Domínguez y San Cristobalense. Ahora lo que sí estamos apuntando para ver si vamos ahora al año que empieza la Argentina vuelta, a ver si podemos lograr traer el 1 aquí a Santiago. Me llena mucho de orgullo y de alegría decir que se hable de él, que dentro de todo es un buen piloto, va creciendo bien, va progresando bien. Bueno, eso a través de tantos entrenamientos, tantas enseñanzas, así como le da el mecánico, como lo que puedo aportar yo y la experiencia que va teniendo él. Ese año para mí ha sido muy positivo, porque nunca habíamos salido tercero en un campeonato más en el argentino. Tengo 12 años y voy a la Cristo Rey. Primero cuando salimos es muy lindo, porque mi papá, mamá y yo vamos charlando todo el camino, y mayormente yo voy durmiendo, y cuando llegamos allá bajamos, armamos el gaseo y todo, y dormimos. Al otro día corremos, y cuando llega la final, siempre nos abrazamos y nos persiéramos con mi papá antes de ir a la largada, y nos larga mucho nervio, y cuando largamos ya a pensar y a ser estratégico. Sí, y a ser estratégico. La verdad que es una alegría inmensa poder llegar ahí, y un gran sacrificio también, tratar de hacer para llegar a la carrera, porque dentro de todo, todas son lejos, para nosotros nos toca todo lejos la fecha, y traer ese resultado mucho más conforme que estar dentro de los 10 mejores vendeces del país. ¿Qué esperas para el año que viene? Bueno, esperamos tener suerte y poder lograr este campeonato, que lo vamos a ir a buscar con todo, para traer el 1 aquí a Santiago. El motorista es Hugo Guzmán, él no hace el motor, no hace el tema de suspensión y el chasis, pues está a punto de chasis todo, y bueno, de ahí, Gaby Solaznava también nos ayuda. Bueno, somos como 10 que siempre están colaborando en todo, los guapos, el taller, eso es un montón. Mucha alegría, y yo creo que le llena de orgullo a mi papá. Mi meta y mi sueño por ahora es salir campeón argentino, que a eso le vamos apuntando al año.